Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y con nuestro consejo rápido de media semana, puede ser martes, miércoles o jueves, pues el día de hoy vamos a hablar de Inkscape, uno de las aplicaciones de los programas más maravillosos en cuanto a, si no el más maravilloso en cuanto a manejo de vectores, de dibujo con vectores en el mundo de Linux. De Windows desconozco, no utilizo Windows aquí, digamos, en mis dominios, así que no podría hablar, tampoco puedo decir que caiga dentro de mi campo de interés, así que pues nada, le platico de lo que más o menos conozco y el día de hoy vamos a hablar de algo muy muy interesante y muy importante. Tengo un par de videos, de hecho, hablando de esto, pero así como consejo rápido, ¿qué es una rejilla axonométrica? Eso es lo primero, así que, ¿cómo traemos la rejilla axonométrica? Es Control-Shift-V para las propiedades del documento. Me parece, me parece que esto está acá, sí, aquí está, File, Document Properties, digo me parece porque en realidad soy más de utilizar el teclado que otra cosa, así que usualmente lo primero que usted va a ver es esta parte, ¿sí? Que grids, nos vamos donde dice grids, si lo tiene en español dice rejillas y nos pregunta, queremos una rejilla rectangular, si le decimos rectangular, pues lo normal. Ahí está, ahí está, vea usted, aquí tenemos la rejilla, ya, y aquí pues podemos obviamente empezar a trabajar. Recuerde que dependiendo de las especificaciones que usted tenga, pues así puede ser que la rejilla se pegue a los puntos específicos de, o más bien que la línea se pegue, perdón, a los puntos específicos de la rejilla, o que no sea así. Ahora, ¿dónde le digo yo a esto? Pues aquí, dice snap, snap to grids, o pegarse a la rejilla, always snap, eso yo lo tengo como siempre pegarse, pero pues usted puede decidir que no. Ahora, voy a remover esta, porque lo que nos interesa es lo que dice axonometric grid, le digo yo mu, y ahí lo tenemos. Ahora, usted acá puede decidir si por ejemplo las unidades están en milímetros, en pulgadas, en pixeles, etcétera, etcétera, o si por ejemplo a dónde es el origen de la rejilla, si está al centro del documento, o al centro del universo, pues quiero decir, o no. Y así otra serie de posibilidades, por ejemplo, no la quiere ver, ok, le quita visible, solo que ahí pues hay un poco más de problemas también, pues puedo desactivarla del todo, aunque no sé para qué se va a crear, si después lo vamos a desactivar, pero pues que cada quien, ¿no? Ahora, déjeme cambiar un poquito esto, vamos a hacerla de opacidad total, solo para que usted la vea, ok. Se quita esto, ok, ahí tenemos nuestra rejilla axonométrica. Ahora, una de las cosas particulares, no solo de la axonométrica, sino que también de la cuadrícula, es que si yo me acerco un poquito más, vea, la rejilla se va prácticamente autoajustando, por supuesto que llega un momento en que dice, ya no, hasta ahí llego, pero eso es ajustable. Yo le he dado todo el color simplemente para que usted lo vea, porque yo sé que así nomás es un poco molesto. Ok, no hablemos más, comencemos. Digamos que yo quiero hacer una línea hacia acá, y como yo la tengo pegada a mi rejilla axonométrica, puedo fácilmente hacer una perspectiva, perspectiva de tipo axonométrico. No es lo mismo que la perspectiva normal, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Vea, ahora me lo traigo para acá, luego me lo traigo para acá, ahora este lo puedo traer para acá, siempre sobre, procurando que siga pues la línea de la rejilla. Y ahora de nuevo hacia abajo. Ok. Digamos que, ahora, llamo a mi rejilla, le quito la visibilidad, y mire lo que pasa. Aquí me faltó, por supuesto, ponerlo acá. ¿Sí? Si se da cuenta, la perspectiva es una perspectiva axonométrica. ¿Qué significa eso? Que no hay un punto de fuga, ¿sí? Que simplemente es una perspectiva desde arriba, pero sin punto de fuga. Ahora, ¿usted no sabe qué es el punto de fuga? Pues es prácticamente, digamos que, pongo aquí, luego acá, traigo para acá, hacia acá. Ahora, digamos que estos son tres, nada más. Esto podría considerarse un punto de fuga. Digamos que este es mi horizonte. ¿Sí? Y, digamos que es hasta donde mis ojos ven. ¿Ya? Entonces, estos dos de acá son los, es el horizonte, esta línea, estos dos extremos, es el horizonte y este es el punto de fuga. Entiéndase que los objetos más alejados del punto de fuga van a ser los más cercanos y, por consiguiente, los más grandes. Y van a seguir esta misma línea. Es decir, digamos que esta es la calle y estos son los bordes de la calle. ¿No? Entonces, la calle, digamos, sigue teniendo la misma distancia, o más bien la misma, las mismas medidas. ¿Sí? Pero la distancia hace que estas líneas, que son paralelas en realidad, parezca que, mientras más se alejan, se van haciendo líneas convergentes. La perspectiva axonométrica no es así. Aquí todo va a estar paralelo, aunque visto desde arriba. ¿Sí? Esa es la, digamos, la característica de la perspectiva axonométrica. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, esto es, en caso de que a usted le sea de utilidad, aquí nos separé esto. Vamos a ver, déjenme ver si lo puedo separar. Parece que no. Ok. En fin, no importa. Iba a darle color, pero, eh. Ah, es que esta es una sola línea. Es cierto. En fin, le decía. Esto es simplemente en caso de que a usted realmente le pueda encontrar alguna utilidad. Hay, hay, de hecho, el arte axonométrico, que se le llama, que son personas que se dedican a hacer este tipo de, 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 especie de esculturas, mejor así, de tipo axonométrico. Y lo que hacen es precisamente crear un universo desde esta perspectiva. ¿Sí? Así que, pues nada, si a usted le sirve de algo la rejilla axonométrica, pues espero que este consejo rápido, que parece que ya se alargó demasiado, le sea de utilidad. Si le ha gustado el video, pues denle like y compártalo. Si es la primera vez que está por este canal, bienvenido, bienvenida. Suscríbase, le va a servir. Más de algo va a encontrar. Si al menos, que si bien no le sirve, pues por lo menos, no sé, divertido a lo mejor lo encuentra. Si también me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog. Y finalmente, si se quiere convertir en mi patrocinador, en mi benefactor, puede llegarse a Patreon. www.patreon.com pleca a Guatemala y darle click a ese botoncito rojo que dice Become Patron. Puede colaborar desde un dólar mensual hasta la cantidad que usted quiera. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.